¿Quieres ganarte un teléfono inteligente? ¡Es muy fácil! Vota a través de nuestras redes sociales y llévate tu teléfono inteligente. ¡Es muy fácil! ¿Para qué voy a dejar de estar contigo y abandonar todos los sueños vividos? ¿Para qué de nuevo intentar olvidarte y luchar contra mí mismo y derrotarme? ¿Para qué voy a negar mi amor secreto si se nota que te amo hasta en el viento? Ya no sé para qué digo lo que digo si me dices que no puedo estar contigo. ¿Y para qué yo lo repito y lo repito que te amo más de lo que había entendido? Tal parece para ti fui solo un juego ¿O quizá tan solo fui un bonito sueño? ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo es que yo tan solo quiero estar contigo ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? ¿Para luego salir corriendo a buscarte? ¿Para qué a veces dices que me amas y después parece no importarte nada Pero para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido Tal parece para ti fui solo un juego O quizá tan solo fui un bonito sueño ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo es que yo tan solo quiero estar contigo Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente Más perdóname si ahora me contradigo Es que yo tan solo quiero estar contigo Y para qué no entiendo Para qué dejarte Para luego salir corriendo A buscarte ¿Para qué voy a decir que no te amo? No, 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 no No, no Gracias.